hola hola mis liancitas y liancitas bienvenidos a un nuevo vídeo ahora les voy a mostrar mi rutina de rizos ya que me lo pidió una amiga ahí en instagram y si no me han comenzado a seguir en instagram les pido que me vayan a seguir aquí les va a aparecer cómo está mi perfil y yo hice una encuesta en instagram que me sugirieran algunos vídeos para yo poder hacérselos y este es uno de esos porque me sugirieron muchos y los vamos a hacer me pidió que le dijera que es lo que usaba en mi cabello para rizos ya que mi cabello es así como un poquito alborotado y pues a veces pues yo ando probando ahí producto 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 porque eso sí el cabello me lo cuido más que nada puedo andar con las uñas feas como ahorita pero el cabello el cabello es lo que yo más me cuido y en lo que más invierto crean yo dije voy a hacer este vídeo y de casualidad he quedado fascinada con este producto está increíble y contarles que yo lo vi en tiktok esta es la ventaja de las redes sociales que uno se entera de muchas cosas yo se lo vi a una chinita es mitad chinita y mitad mexicana y ella dijo su cabello es lacio bien lisito y negro y ella dijo que había comprado este producto en línea entonces vine yo y lo compré también ella hizo la demostración de cómo le quedó el cabello cabello es lacio y se le quedó un poco quebrado y se le había como mojadito es como a mí me queda el cabello me encanta yo quedé encantada con ese producto y pues deja de estar repitiendo lo mismo y mejor vamos les muestro cómo yo hago mi cabello así que a buena hora me pidieron este vídeo voy a recomendar este producto me acabo de bañar y yo siempre me pongo lo que es una toalla para quitar un poquito el exceso de agua ahora les muestro lo que yo uso este es el acondicionador que crean que hace que mi pelo esté desenredado como pueden ver miren bien no les miento me voy a acercar ver miren aquí se los dejo por si ustedes pues les interesa miren es todo él es todo como el juego solamente que éste lo compré aparte en una farmacia y éste ya lo pedí en línea como les dije esta es la crema que es lo que hago con esta cremita aparte huele tan rico a coco miren lo que hago pues agarro pues una cantidad de es más o menos así el agua acá y ya comienzo a hacer esto en todo el cabello y si creo que había agarrado muy poco pues yo agarro más ahí me embadurno esto hasta que quede así como mojadito algo así y el cabello pues yo lo recomiendo que esté un poquito entre húmedo y seco no tan húmedo verdad porque les va a quedar como muy pesado no sé cómo explicarles pero sí que está algo así que se les vea miren y ya luego que yo pongo lo que es la cremita siempre hago esto para que pues mis rizos ya vayan agarrando forma y ya luego que hago esto utilizo lo que es este spray que me venía en el juego que está bien rico y es anti-freeze miren y hago esto cierren sus ojitos nenas para que no les lastimen esos bellos ojitos que tienen y pongan mucho pongan mucho que para eso comparamos más y ya ando con mis rizos así todavía está un poco húmedo pero les voy a dar un consejo a mí me funciona no sé ustedes verdad luego que yo me pongo todo el producto vuelvo y me pongo otra vez lo que es la toalla esto es opcional mi leoncitas en lo personal lo hago porque hace que mi pelo pues no agarre mucho volumen y por ejemplo si voy a salir me la pongo y ya pues comienzo a maquillar mi cara y ya luego cuando salga pues ya me la suelto y mis rizos están vuala hermosísimos luego les muestro dentro de unos minutos como me quieran y es así como me quedan miren y el cabello ya está seco y como pueden ver no hay así una melena grandota y me lo puedo moldear fácilmente para cualquier lado me lo puedo tirar para acá para allá y así me encanta este producto la verdad se los recomiendo mucho y si ustedes tienen el cabello así como yo les va a quedar divino divino así que si les gusta y quieren que pruebe más productos pueden escribirme aquí abajito en los comentarios y no olviden darle like y suscribirse a mi canal los quiero cortense bien que nada les cuesta y y y y y y y y y